A continuación tenemos la participación de Daniel Estuardo Espino Moratano. Daniel, para nuestras piezas nos saldrá a ser la verdad. Para Dera, Sonatina y Milet. ¡Gracias! 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 La participación de la participación de la Día de la Secretaría es para Daniel Estuardo Espino Moratano. ¡Gracias! 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 segundo lugar en el que te voy a ver para Daniel Rolando Amaya Rodríguez Aplausos